¡Hola de nuevo a todos! Soy Direct Energy y me alegra mucho poder estar de nuevo con ustedes. Hoy tengo el privilegio de traerles espectaculares noticias y tenemos en nuestras manos el nuevo trailer oficial de Destiny 2 que Bungie ha lanzado hace muy poco y bueno, como muchos ya hemos tenido el chance de verle de primera mano en el canal de Bungie, aquí vas a encontrar detalles importantes a tener en cuenta de las cosas que no se han visto antes en otros videos de Destiny 2. En primer lugar, analicemos bien la primera imagen que vemos en pantalla y encontramos que la persona que sale caminando hacia Gaúl es nada más y nada menos que el cónsul. Sí, así es. Ya poco a poco descubriremos su rol dentro del juego y al parecer fue partícipe de la captura del personaje del que todos nos preguntábamos su paradero. El orador. Vemos en escena como el orador ha sido capturado y está siendo torturado por Gaúl, haciendo alarde de todo lo que ha logrado al capturar nuestra luz. Estamos en un panorama completamente caótico y hemos perdido la guerra. Ahora estamos planeando nuestro último golpe para retomar nuestro lugar. Algo que no habíamos visto antes es que nos han permitido ver armaduras diferentes de órbita muerta. Una la porta el hechicero y el otro el cazador y pintan muy bien. A mí me parece que tienen un aspecto armaduras de guerra o más bien trajes de guerra antiguos y le da un aspecto de soldado muy interesante. Vemos también en pantalla al personaje Suraya Hawthorne, refugiada de la ciudad, la cual parece que tendrá un papel protagónico en el juego en diversos momentos, portando una sniper que no se distingue claramente cuál va a ser, pero de lo que podemos deducir es que será un arma que tendremos también a nuestra disposición y tiene un aspecto antiguo de guerra y tiene también al parecer un silenciador que pinta muy bien. Algo que también me parece una suma muy positiva a la trama del juego es que los personajes protagonistas participarán muchísimo más con nosotros a lo largo de varias historias y creo que esto hace mucho más inmersiva la experiencia a medida que luchamos por escapar de la ciudad destruida y atravesar las murallas hacia el refugio más allá de la ciudad. Sin ser menos importante, también en escena podemos ver cómo nos han mostrado nuevos lanzagranadas y un detalle bien particular que vale la pena destacar es que hay un momento en el video en donde con un cazador haciendo daño con una arma principal no sólo rompemos el escudo elemental que tiene un Minutauro Vex, sino que hacemos que explote y cause daño a su alrededor debilitando o destruyendo a los enemigos que están cerca. ¿Será esto un nuevo perk dentro del juego? ¿Será alguna habilidad especial en este caso del cazador? Ya pronto lo descubriremos. Algo muy importante que también pudimos ver que no habíamos visto antes y es esta arma gigante que emana un láser muy potente. Reuniendo información y recordando videos anteriores, esta arma puede ser la que Gaúl quiere usar para destruir planetas y no sé si recuerdan cómo en otros videos vemos solamente el impacto de un haz de luz sobre un sol que es destruido por completo al ser impactado. ¿Será esta el arma que la legión roja estará usando para destruir planetas con la luz que nos han robado del viajero? ¿Qué piensan ustedes? Continuando con otros detalles importantes vemos también otras armaduras que pues se puede concluir que también pertenecen a órbita muerta y a mi parecer han sido las que más me han gustado hasta ahora, de color blanco y con un aspecto futurista y bastante moderno. El titán parece como si fuera Iron Man, yo no sé, pero me ha llamado mucho la atención esta armadura y bueno, el nuevo colibrí también tiene un aspecto un poco más moderno, robusto que los anteriores. Para ir concluyendo el video, en el último segmento del video podemos apreciar en la imagen uno de los nuevos jefes Vex que encontraremos en la historia. Después de haber visto la imagen por algo de tiempo, creo que mirando la forma en la que tiene la cabeza y también que es bastante evidente la cola que tiene, más el rifle gigante que tiene en la mano, que parece un francotirador Hogoblin, después de mucho estudio creo que es un Hogoblin, tamaño gigante, pero bueno, si es así, como es de grande y pues hace un buen daño, va a ser un desafío muy interesante para enfrentar. No puedo negar que a veces me da un poco de lástima ver algunos personajes siendo reciclados y simplemente viéndolos o más grandes o más pequeños. Para terminar, como lo mencioné iniciando el video, vemos en pantalla los que serán nuestros protagonistas en la historia de Destiny 2. Aunque hay rumores de que la que está de espaldas es la desconocida, no lo es. Es Suraya Hawthorne, la misma que portaba el francotirador del que hablamos anteriormente y la misma que encontraremos en la granja y nos dará misiones para cumplir. Para los que no nos aguantamos más este hype como yo, les recuerdo que nos quedan dos semanas y dos días para Destiny 2. Ya falta muy poco. Así que bueno, agradezco tu tiempo para ver este video. Les hablo Direct Energy y me despido recordándoles que si quieren estar al tanto de contenido relevante de Destiny, no olvides suscribirte al canal de Universo Destiny si no lo has hecho. Un abrazo a todos y hasta la próxima.